¿Qué es la colección de tu voz en Pinares? Desde Tu Voz en Pinares queremos potenciar las colecciones que hay privadas que tenemos en nuestra comarca pinariega y que reciben muchas visitas a lo largo del año. Se trata de centros atractivos para el visitante, diseñados especialmente para las visitas y centros donde se crea, donde se actúa, donde hay arte. Uno de ellos está en San Leonardo de Yahweh y es el de Mis Muñecas y Laura, que está teniendo una gran aceptación desde su reciente apertura. Está con nosotros Begoña García. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues muy bien. ¿A usted en vuestra compañía? Genial. En Tu Voz de Pinares siempre se está bien. O sea, es una cosa... Ya tengo con ellos amistad. Entonces me siento cómoda. Es muy fácil para mí estar con ellos. Es una maravilla, con lo cual parto de él. Cada vez que venimos, Begoña, aquí nos sorprende, ¿no? Algo nuevo. Algo que estáis vosotros intentando siempre sumar, incorporar, ¿no? Vamos dando pasitos, un poquito de nanito y a ver si luego después podemos conseguir que esto... Y bueno, el año pasado, siendo un año muy malo de pandemia, la verdad es que contraté a una niña y fue estupendo. O sea, aquello de que dices, para comenzar no está nada mal. Y este año pues esperamos bastantes más visitas. Es bastante gente del San Leonardo y el entorno, Navaleno, Montoya del Pinar, Casarejos, etcétera, la que nos dicen que tienen muchísimas ganas de verlo. Porque el año pasado con las mamás, las abuelitas, las mamás, pues tenían ese miedo de pegarles el COVID. Y aquí la verdad es que lo bueno que tenemos es que entra gente reducidamente. O sea, que no entran grupos grandotes porque los subdividimos. Entonces, es cómodo. Y bueno, pues espero que os guste. Y nada, contaros un poquito solo, ¿no? Partimos de la base de que la que ha hecho todo aquí es mi madre. Y entonces, partiendo de ahí, os diré que cuando vengáis lo que más sorprende a la gente de alta costura o a los sastres de San Leonardo o a la gente que ha cosido toda la vida, es que de los casi 300 vestidos que no llegan por muy poco, la mayoría de ellos, la diferencia entre unos y otros, como podréis ver si venís a verlo aquí, es tremenda. O sea, no tiene nada que ver un vestido con otro. Y luego, pues pequeños montajes, como veis detrás de mí. Y nada, pues desear que estéis aquí, deciros que aparte de esos 300 vestidos que mi madre decora e imagina, porque no maneja internet con sus 83 años, todo lo hace como se hacía antiguamente, jaretas, nidos de abeja, bodoques, rococó y todo esto que digo es porque me lo dice ella. Yo no entiendo mucho de todo esto. Y hemos jugado como niñas, interesantísimo y importante, que vais a ver aquí mucho cariño, muchísimo cariño. De la muñeca Nancy de los años 70, es decir, no hay ninguna que no sea la antigua. Esos ojos Margarita, las patabollo, que todas las que sois niñas Nancy como yo lo vais a entender. El pelo, que no era como el de ahora, parece natural. Y bueno, vais a ver un museo pequeño que contiene muchas piezas. Entonces, también vais a ver bolsitos, más de 60 bolsos, todo, todo, todo hecho a mano sin tocar una máquina de coser. Eso es importante que lo sepáis. No ha habido máquina nunca por medio. Y como le dije una vez a Felipe y Brizna, que son trabajadores de Agata Rudi de la Prada, por ejemplo, cuando vinieron y les gustó tanto y me dijeron que bajase mi madre para darle la enhorabuena, les dije coge cualquier vestido y os demuestro que ninguno lleva una puntada de máquina. Sin duda, es un trabajo artesanal, creativo de Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Cómo empieza esto, Laura? Pues mira, empezó porque mi hija compró unos vestidos. Y digo, ¿cómo compras esto si está tan mal hecho? Y entonces empecé y digo, bueno, te haré seis. Te haré seis que termine con 162 en 13 meses. Luego hice otros ochenta. Y ahora últimamente he hecho setenta. Ya se ha terminado. Creo, creo que se ha terminado ya. Decimos que, claro, son totalmente artesanales. Totalmente, totalmente. No ha entrado a la máquina, ¿no? Nada, nada, nada. Todo a mano, todo a mano. Se quedan admirados de que no se nota la puntada. Porque en un sastre de aquí, me han dicho muchas veces, ¿y cómo haces esas puntadas? Pues bueno, pues lo has hecho. Bueno, nos llama la atención, aparte de esta obra creativa, ¿no? Esas variedades, ¿no? ¿Cómo se te imagina a la hora de confeccionar un traje? Pues mira, yo cojo la tela, la pongo así y digo, aquí puedo hacer esto, esto y esto. Pongo las cositas que veo que le va el trajecito y así termino. Lo que pasa es que empieza un vestido y el tengo que terminar ese día. Y entonces he cosido muchísimo. No deja nada medias, ¿no? No, 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 no. Ya lo cogeré anteriormente, empieza y termina, ¿no? Me ha dado muchas veces la una de la mañana. Pero yo lo tengo que terminar y ver cómo queda. Claro, el hecho de exponerlos aquí, ¿no? Sí. Bueno, entonces me imagino que es un placer, ¿no? Para mí sí. Que la gente venga y disfrute, ¿no? Porque lo he visto con tanta ilusión. Le ha puesto más que nada por mí. Entonces yo, sí. Sí, sí, es que estas creaciones había que enseñarlas, ¿no? De alguna manera. No se podía quedar... Yo al principio no quería, pero hacía a mi hija que no quiero, que era la gente que tal y que cual. Y al final ya dije, bueno, y vi que tenía tanto vestido que digo, bueno, y ya pues lo hemos montado así. Aparte de lo que son los trajes de la Nancy, de la Nancy de los 70, ¿no? De la Nancy de siempre, pues tenemos también una colección de bolsos, ¿no? Sí. Que se puede ver. Además nos llaman mucho la atención por eso, porque son piezas de miniatura donde todavía hay que ser más precisos. Sí, sí, porque tienes que meter la aguja para que no se note la puntada, para que... Sí, sí, sí. Lo voy sacando de la cabeza y así lo voy haciendo. ¿A día de hoy, Laura, esta colección está cerrada o todavía seguimos creando, seguimos incorporando cosas? De momento no, porque se ve que ha cosido mucho y tengo la espalda un poco fastidiada. Pero no lo descarta, ¿no? Yo creo que no, porque como tengo tanta... y la veo a mi hija con tanta ilusión que yo, bueno... En cualquier momento podemos volver a... Tengo que mejorar mucho. ¿Qué le gustaría que se quedara? La gente que viene aquí al museo, a este centro, ¿con qué se quedara? Aquí yo decía, bueno, me voy con una satisfacción por algo, ¿no? Pues mira, algunas veces he visto llorar, fíjate, parece increíble. Vino una señora y me dice, fíjate, dice yo... Y digo, ¿por qué llora? Dice, pues porque mira, yo me gustaba muchísimo la muñeca Nancy, dice... Y no tenía ni dinero ni nada para comprarla. Entonces iba a jugar a casa de una amiga mía. Y tú sabes cómo lloraba, otra igual. Bueno, ha habido, ya te digo, y las niñas venían y decían... Que yo no me quiero ir, mamá, que me quiero quedar aquí. Sí. Claro, para muchas niñas, sobre todo, era la primera vez, ¿no? Sí. Que lo veían, ¿no? Algo así. Y otras para recordarlo, ¿no? Cómo fue, ¿no? También. Y te voy a decir una cosa que parece increíble. Han entrado hombres que casi les gusta tanto como a las mujeres. Un día vino un señor y le dice, entra, dice la mujer, dice, no, no, que esas cosas a mí no me gustan. Salió ella y dice, por favor, entra. Cuando salió me dijo, no era buena, esto es una maravilla. Sí, estoy contenta. Pues, Laura, nosotros con esto lo que hacemos es intentar que la gente venga a verlo. Ya lo sé, ya lo sé. Muchas gracias. Vamos a atraer para que la gente disfrute, igual que Laura ha disfrutado haciéndolo también durante años, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Mi hija y yo las dos. Un día me dice que no quiero que cosas tanto. Y le digo, no, no, que no voy a coser esta semana. Y va, esto era el domingo, y va el lunes y dice, mira, menos mal que no has cosido. Digo, vete al cajón de tu dormitorio. Fue y allí tenía seis. Ahí tenía seis. Pero mamá. Sí. Este centro en el que nos encontramos se puede visitar todos los días, ¿no? De los lunes y martes, como en los museos. De once y media a dos y de cinco a ocho y media. Eso es, eso es. Para aquellos que nos quieran recorrer lo que es este centro. Y nos has traído además aquí una… He traído un detalle, porque como les comento a Chusja y al cámara, no me acuerdo de tu nombre, y a Juan Carlos, mi madre, lo primero que tiene, y a mí eso me encanta, es que es muy humilde, y el resultado es que, como habéis visto, vais a ver luego en el reportaje que estáis haciendo, ella dice, habla de puntadas. Pero yo quiero dejar y poner en valor ese trabajo de las señoras de antes, ese trabajo que hacían que era nido de abeja, el colocar puntilla sobre puntilla, que es algo que no se hace, se compran las puntillas hechas, mi madre es capaz de poner en un cuerpo de una muñequita Nancy, seguidas cinco puntillas haciendo mezclas, y crear un cuerpo que no existía. O, por ejemplo, en este caso, que yo le dije, mira, este era un sujetador que tenía yo. Pues la gente que entiende un poquito sabe que desmontar un sujetador es muy complicado. Y en este caso, pues lo que hizo fue hacer un pequeño montaje con colores. Es que es importante que veamos una cosita, porque demos valor a eso, al trabajo, y lo que es, en un momento determinado, el poder, gracias, el poder entender de dónde vienen esos trabajos. Esta telita se la dio Esther, la de Modas Maribel, que la dio algunas telitas más, y era un trocito chiquitín donde no había nada más que estas tres telas. Y claro, ya dijo, ¿qué saco de aquí? Pues como en este, aquí igual hay 200 vestidos de una servilleta, de un trocito de sábana, de un tapete antiguo. Quiero decir que hacer virguerías es con nada conseguir trabajos. Entonces, yo quiero ponerlo en valor, porque mi madre esto lo ve normal, pero la gente que viene no. Entonces, esto es trabajo de las transparencias. No había más que las manguitas que estáis viendo. La parte de arriba, pues, eran de estas muestras de cortinas. Hay muestras de cortinas, trozos de tul, que, por ejemplo, hay una fila ahí grande, que pertenecen todos a una tienda que tenía una amiga. Pero mi suegra, por ejemplo, tenía telas de lo más normalitas, como mi madre, o amigas, y eran retalitos chiquitines. Y de ahí han salido vestidos, pues depende. Si tenía que ser corto, porque la tela no daba, pues corto. Si tenía que ser largo, porque la tela era fantástica, pues largo. Y este vestido... Le comentaron a mi madre que cómo era capaz de sujetar... Yo tampoco entiendo, ¿eh? O sea, transmito solamente lo que os dijeron. Cómo era capaz de sujetar este tipo de volante al aire de esa manera. Y mi madre les contestó por lo mismo que os he dicho de antes, ¿no? No lo sé, yo lo hago. O sea, quiero decir que aquí el misterio está en que a ella le hubiera encantado ser diseñadora. No le queda más remedio que puntada a puntada sacar lo que tiene en la cabeza. Pero a ella no le gusta coser. Le gusta ver los finales. Por eso es capaz de quedarse, como ya he dicho, hasta las dos de la mañana haciendo un vestido. Porque no se puede ir a la cama sin saber cómo ha quedado el modelo. Pues esto es lo que quería contaros un poco, Chus. Creo que es interesante que la gente sepa el cómo. El que no hace patrón ninguno y lo corta al aire y ve el vestido en dos, tres minutos. Es asombroso. Yo lo he visto hacerlo. Coge una servilleta o coge un trozo de sámana y dice, ya lo veo. Se pone a cortarlo al aire, lo coloca y se lo pone a la muñeca. Y como veis, hasta la forma del pecho y todo. Y le queda perfecto. Como podemos ver. Bueno, y aquí ahora con mi madre, las dos juntitas, que hemos pasado momentos fantásticos, deciros que esto es muy familiar, es acogedor y lo que estamos deseando es que vengáis a verlo y que la gente sepa con el cariño y se note con el cariño que se ha hecho. Me decían, y esto es una puntualización para deciros, pues eso, que os esperamos aquí. Y me decían que si me hubiera gustado tener una niña, para que todo esto hubiera sido para ella. Pues no. Unas narices, no. He disfrutado como una enana. He hecho esto en orgullo y para satisfacción y por mi madre. Y la verdad que estoy súper contenta. Os esperamos, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.